Esta mujer de Estados Unidos se hizo viral porque estaba cobrando para tener un lugar exclusivo para ver el eclipse. Se trata del Mirador de los Remedios en Durango, Durango, el lugar más alto del estado. El medio local Espacio Libre acudió al lugar para ver el eclipse del 8 de abril, pero resulta que no los dejaron acceder porque había que pagar. Resulta que la mujer que se viralizó era parte de la empresa turística Becharte Expeditions, quien ofrecía un paquete para ver el eclipse que incluía viajar a Chihuahua. Durango y Tamaulipas tenía un costo de $5,995 dólares por persona, casi $100,000 pesos mexicanos. Pero el medio señaló que el supuesto permiso es una solicitud. Durango, Durango, junto con Mazatuan, Sinaloa y Los Mochis y Piedra Negras, Coahuila, fue uno de los sitios donde el eclipse se pudo apreciar al 100%.